Yo Tengo Un Lindo Barquito A La Ciudad Celestial Ay, 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 en mi barquito Yo voy cruzando por el mar Rebuscando el caminito A La Ciudad Celestial Cuando viene la tormenta La sola forma, la tempestad Pero clavo a Jesucristo Y en el instante me trae la paz Amigo, el mar es el mundo El barco escrito es el capitán Si entras a ese barquito Las aguas nunca se alcanzarán Ay, 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 en mi barquito Yo voy cruzando por el mar Siempre buscando el caminito A La Ciudad Celestial Ay, 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 en mi barquito Yo voy cruzando por el mar Siempre buscando el caminito A La Ciudad Celestial Música Música Ay, 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 en mi barquito Yo voy cruzando por el mar Siempre buscando el caminito A La Ciudad Celestial Ay, 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 en mi barquito Yo voy cruzando por el mar Siempre buscando el caminito A La Ciudad Celestial Música Música